Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. El trabajo de titulación Practicum 4 se lo realiza una vez que usted ha aprobado todas las asignaturas de la carrera de educación infantil. Tiene una valoración de 20 créditos y se constituye en el último eslabón a cumplir para completar la malla curricular. Aquí usted encontrará todas las pautas que requiere conocer, previo al desarrollo del examen complexivo de gado que le otorgará el título profesional. El propósito principal del Practicum 4, opción examen complexivo, es ayudarle a recordar algunos de los temas, especialmente de las materias genéricas y troncales de carrera. Que usted ya estudió durante sus años de formación como alumno de la carrera de educación infantil. Es importante que usted considere los contenidos planteados, puesto que aquí se describen algunas directrices, se detallan los temas a estudiar y se presentan las actividades que debe desarrollar, a fin de que se prepare adecuadamente para el examen complexivo, que en el caso de nuestra carrera será escrito. Con seguridad los contenidos desarrollados en el Practicum 4, examen complexivo, le brindarán los suficientes conocimientos que influenciarán directamente en su formación académica y profesional. Éxitos y adelante.